Bueno, seguimos hablando de este crimen, de este femicidio que conmueve a la provincia de Chaco. Hay novedades y tienen que ver con sus perritos. Exactamente, los perritos que van a participar de una especie de allanamiento, una búsqueda en el campo de cena, también en la casa. Está trabajando Marcos Barroca, pero hay un montón de otras novedades. Marcos, buen día. Hola Sergio, hola Roxy, buen día para todos. Bueno, a ver, va a ser días de mucho, mucho movimiento, porque se acerca la etapa final, ¿no? El jueves ya se va a dar a conocer las prisiones preventivas para todos los detenidos imputados. Y seguramente lo que buscará la Fiscalía es sumar la mayor cantidad de pruebas posibles a todo ese dictamen. Por ejemplo, hoy nosotros estamos aquí, justamente en el lugar donde van a trabajar los peritos forenses que están, los antropólogos que ya llegaron de la provincia de Córdoba, y que van a analizar los restos óseos. Esos pequeños restos óseos que se encontraron, primero van a tratar de determinar si son restos humanos y después determinar si son de Cecilia, y para eso lo van a comparar con el ADN de la mamá, el ADN de Gloria. Pero parte por parte, primero van a tratar de confirmar la presunción que tienen los forenses de aquí, de la provincia del Chaco, que para ellos son restos humanos. Entonces, ahí, si confirman eso, determinar si son de Cecilia. El doctor Burlando cree que justamente aquí estamos ante una posibilidad muy grande, porque tienen, a ver, lo que le da por lo menos esa presunción, es que los huesos están en el mismo estado de quemado que los objetos que se encontraron alrededor de esos huesos y que fueron reconocidos por la mamá de Cecilia. Entonces, trazaron un paralelismo entre una cosa y la otra, creen que fueron afectados por el mismo fuego, y por eso el doctor Burlando cree que estamos ante una gran posibilidad de que esos restos sean humanos y además sean de Cecilia. Pero vamos a esperar la palabra de los peritos. Lo que ustedes decían también, puede ser un día que se hagan otra vez estos rastrillajes, pero ya con los propios perros de Cecilia. Eso es raro, ¿no? Yo nunca lo escuché eso, Marcos, porque los perros generalmente están entrenados para eso, ¿no? Yo no sé cómo pueden actuar los perritos que no están entrenados, que está bien, son los de ella, digamos, pueden tener alguna actitud distinta, no sé. No sé cómo darse cuenta que están cerca de lo que era su dueña, ¿no? Sí, a ver, por lo que yo sé, Sergio, es muy difícil que puedan aportar algo. Justamente lo que vos decís, están entrenados para la búsqueda de personas, para la búsqueda de restos socios, para distintas situaciones, droga, dinero, se los entrena a esos animales. Y acá hubo justamente uno de esos animales trabajando, que acompañó a los peritos a la hora de buscar objetos, de buscar cosas a lo largo del río y demás, así que con lo cual quizás sea un aporte más, pero veremos qué resultado. Así como también fue el tema del asfalto, ¿no? ¿Te acordás? Sí, claro. Que no pasó nada al final, ¿no? Muchos habló del tema del asfalto. No, no, no. Por ahora no dio resultado positivo, pero vino gendarmería con un georradar, caminó por arriba del asfalto, todo se volcó en un software, pero por ahora no hubo... Ahora Marcos... Los fiscales no eran muy optimistas con esto. Se hizo igual por las dudas. ¿Hay algún dato de lo que declaró la mujer de Obregón? ¿Hay alguna información de lo que... Fueron cuatro horas ayer, aparte, admitió preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Declaró, contestó preguntas. Mirá, todavía no trascendió absolutamente nada de esa declaración. Los fiscales son muy reservados con esta declaración, pero, a ver, uno intuye, Sergio, que algo puede haber aportado. ¿Por qué? Porque ella estaba en la casa. Estaba en la casa. Esto es puntual. Ella estaba en el momento en que, obviamente, desapareció Cecilia. A ver si lo puedo molestar. A ver si tengo... Doctor, ¿puede ser un segundito? ¿Está el fiscal ahí? Que está justamente llegando aquí. Bueno, uno de los abogados de la familia Cecilia. Doctor, bueno, ¿qué se sabe? Primero, ¿cómo ya están trabajando los peritos? Sí, llegaron a primera hora, ingresaron al IMSIF. Para las nueve está fijada la hora. Estuvimos comunicándonos con los fiscales. Yo temprano estuve haciendo eso. Se incorporaron algunas cuestiones vinculadas a la causa. Actuaciones, digamos. Pero no está incorporada el acta de la declaración de Fabiana González de anoche. Pedí que se nos facilite. A ver, hay que entender también que la fiscalía recibe datos y necesita disponer medidas en función de ese dato. Que se filtre esto de antemano, porque así como accedo yo, puede acceder a la defensa. Podría habilitar que ellos tomen algún tipo de estrategia de atajo para tratar de entorpecer o de beneficiarse. Entonces, es entendible y nosotros compartimos eso. Igual uno imagina que después de cuatro horas debe haber aportado algo, por lo menos contestar preguntas. Contestó por lo que sabemos. Sí, pero aparte hay que entender que es la esposa del que dio los datos que nos permitieron llegar a donde estamos. Con lo cual entiendo que también se va a querer beneficiar, porque objetivamente con las acusaciones que tenemos hasta ahora, ellos van a tener prisión perpetua por su participación decidida en esto que estamos investigando. ¿No le baja la pena si declara? De esta posibilidad de pasar de ser partícipe necesario a ser encubridor. Ahí le baja la pena. Exacto. Sí, de todos modos, yo estimo que esa va a ser la estrategia de los defensores. Tienen muy buenos defensores, esto no podemos desconocer. Nosotros los conocemos a los colegas, hemos trabajado con ellos, a veces en forma conjunta y a veces enfrentados, pero los conocemos y los respetamos. Entonces, respecto de eso, bueno, una batería de medidas nos dijeron. Nosotros venimos aquí a controlar y corroborar la realización de esta pericia y bueno, una vez que tengamos los resultados, obviamente que se las vamos a pasar a ustedes. ¿Cuándo va a estar? Los resultados se obtienen hoy mismo, hoy los peritos nos van a poder decir si son restos humanos y después si son restos de sila o ahí hay que esperar días. Primero, si son humanos o no. Y ahí ver si ellos, con su ojo especializado, digamos, si ellos entienden que pueden obtener datos de ADN, partículas con contenido de ADN. Si ellos dicen que avanzan en eso, listo, esto se cierra y se lleva a Córdoba para terminar de hacer el control, digamos, efectivo y obtener el ADN para acotejar. Así que, bueno, muy expectante, con muchas ganas de que sean los huesos de Cecilia, porque necesitamos que Gloria entienda y vea y pueda simbolizar esto que por hoy es ideal, digamos. ¿Las muestras están en buenas condiciones de poder ser analizadas por lo que le han dicho? Bueno, yo estuve cuando se hizo la clasificación de los huesos, con lo cual, a ver, son huesos que fueron expuestos al fuego y luego expuestos al río. Entonces, se obtuvieron, se levantaron por el tamaño, objetivamente se podría hacer un muy buen trabajo de análisis, pero hay que ver qué tanto corrompió primero el fuego y luego el río al contenido de estos huesos. Bueno, ahí para eso trajimos a los especialistas. Doctor, y una última, recién charlábamos con Sergio el tema de esta posibilidad de que los perros de Cecilia ayuden en una especie de rastrillaje, de una búsqueda. ¿Eso está contemplado? ¿Es posible? Por lo que le dijeron, ¿pueden detectar algo esos animales? Más allá que hayan tenido un vínculo con Cecilia de mucho tiempo, pero ¿pueden ayudar en algo? Porque siempre sucede un perro que está entrenado para estar. Sí, en realidad no está prohibido. Con lo cual, muchas veces vamos en busca de perros altamente entrenados, pero lo que pasa es que tenemos mucho tiempo transcurrido, con lo cual apelamos a la memoria, digamos, por decirlo de alguna manera, de estos animales que eran de propiedad de Cecilia. De todos modos, reitero, vamos a probar. A ver, no tenemos... A ver, obtuvimos ropa quemada, con lo cual el aroma de Cecilia, no sé si lo van a poder establecer, pero bueno, son animales que colaborarían y bueno, si no se encuentra nada, no se encuentra, pero no queremos descartar la posibilidad. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Amable por el tiempo. Bueno, ahí está, Sergio. Queríamos un poco tener un abanico de cosas con el doctor Arrey. ¿Qué datos hay de estos días de los Sena en la cárcel? ¿Qué datos hay? Se sabe que Merenciano dijo que tiene problemas de salud, pero bueno, ¿qué datos hay? ¿Qué datos surgen? Mira, el tema de la salud aparentemente, bueno, es una búsqueda de tratar de que Merenciano Sena tenga reto de un auxiliario. Exacto. Y él encima lo canalizó a través de su esposa porque fue Marcela Acuña la que pidió que su esposo tenga esta posibilidad. Habrá que ver si la justicia le dice que sí o no. Hay que corroborar si realmente Merenciano Sena tiene problemas de diabetes, que sería el problema puntual por el cual no soportaría estar en la cárcel. Y después, acá hay un punto también, que las cárceles que hay aquí en la provincia están tratando de poner todo en condiciones a nivel de seguridad para que puedan ser alojados. Porque saben que todos, indefectiblemente, después del jueves van a terminar en una de las cárceles, los van a repartir fundamentalmente a los hombres en distintas cárceles y todas no tienen las medidas de seguridad necesarias. Los quieren preservar hasta el juicio por jurado para que no les pase nada, para que no tengan ningún problema y para que puedan llegar a ese juicio sin ningún tipo de inconvenientes. Beneficios extras me imagino que no deben tener, ¿no? A pesar de que son... A esta hora, me decís, bueno, estaban... En las comisarías tenían celular, Sergio. Ah, mirá que bien. Ah, está bien. Para estar conectado, está bien. Eso lo permite. Mirá que lindo. Bueno, el trabajo ahí de Marco Barroca. Un día de mucho trabajo seguramente hoy, Marco. Te mandamos un abrazo. Abrazo enorme. Abrazo.